Esta mañana vamos en vivo con el periodista Héctor Madrid en la CA13, en la carretera que en las últimas horas se ha anunciado por parte de algunos pobladores, va a ser tomada e impedir el tráfico normal en esta arteria importante en la zona atlántica del país. Héctor Madrid, ¿dónde se ubica esta mañana? Buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Estoy aquí en la comunidad de España, en la carretera CA13, porque está anunciado Ramón acá, en la mañana, el caso de los pacientes que se ayudan a tomar esta arteria. Cuando han llegado, estamos esperando que se llegara a unos 40 o 40 pobladores de igletas, de zonas agradañas, también que pobladores empleados. ¿Tú ha quedado con el oficial? Me regaló un otro, por favor. ¿Su comisario de policía fue una esperanza? ¿Usted está al mando de esto ya? Estamos al mando de esta operación en este sector, pendiente nada más de la supuesta toma que va a haber de carretera. ¿Y cuáles son las indicaciones que tienen ustedes? No, nosotros garantizar, primeramente, la vida de las personas en la integridad física. Recuerde que es una carretera transitada, entonces no hay vehículos, no solo la inscripción del marco, y además tener credencia policial para evitar que se haya firmado en un atmosferio, en un de algún daño, porque cuando hay unidad de las demás partes, cuando las personas que están ahí, tengan un vehículo. ¿Está preparado esto? ¿A dónde está el alojo? No, está preparado para garantizar la seguridad de las personas que van a estar en la manifestación. ¿Cuál es el mensaje que le daría a las personas que no quieren manifestarse? No, pues que tienen su derecho a manifestarse, pero también las demás personas tienen derecho a la libre locomoción, que también es un derecho de las demás personas. Gracias, Luciano. Bueno, la manera que tengo acá en la carretera C-13, a la altura de planes, este punto es importante, recordar que es la entrada del departamento de Colón, y la salida para el departamento de la Francia, y en tres tareas de la toma de carretera. Esta toma de la carretera estará anunciada para las seis de la mañana, que tenemos al pendiente de lo que pueda ocurrir. Y con estas imágenes en vivo, vamos a poner nuevamente al estudio de C-N5, porque somos primeros con la noticia. La policía está ahí, este pelotón de seguridad está ahí, ante la amenaza de la toma de carreteras, pero por lo que se observa, todavía no existe ningún tipo de amenaza, ¿verdad, Héctor? La carretera está normal, el tránsito. Héctor Madrid, ¿me escucha? Bien, ya vamos a ir con Héctor Madrid más adelante para que nos dé más elementos de lo que está pasando en planes en el departamento de Colón, donde el dispositivo de seguridad ha llegado para prevenir y evitar, por supuesto, la toma de carretera de la C-13 por parte de pobladores en este sector atlántico del país. Más noticias de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Noticia de impacto en el matutino. Es terrible lo que ha pasado en las últimas horas en la caseta de peaje ubicada en Santa Cruz de Yohoa. Observe usted, una rastra se llevó todo lo que estaba en su paso y ha provocado la muerte de un guardia de seguridad que velaba, por supuesto, en este sector de la zona norte del país. Estamos hablando que se reporta el accidente número 30 desde la caseta anterior vieja y la caseta nueva de peaje. Mire usted, cinco personas resultaron heridas y una persona muerta. Pero que sea el periodista Orly Martínez quien nos dé más detalles de esta cobertura que hizo Cristian Baide en horas de la madrugada. Vamos con usted, buenos días. Noticia de impacto en el matutino. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, esto ocurrió al filo de las 11 de la noche cuando esta rastra, pues, perdió el control y como usted ha mencionado, se ha llevado a su paso todo lo que encontraba enfrente y lamentablemente, pues, ha provocado la muerte de una persona y resultaron gravemente con quemadura otras alrededor de tres personas que rápidamente han sido ingresadas al hospital Mario Catarino Rivas y que aún, pues, no se conoce su estado de salud. Ya, pues, definitivamente se repite esta historia en estas casetas de peaje. Y pese a que en las que están de bajada no se cobra el peaje, sino que está alrededor de unos cinco kilómetros adelante, pues, todavía sigue ocasionando muertes esta carretera CA5. El guardia de seguridad es la víctima mientras otras personas se encuentran hospitalizadas. Cristian Baide le ha dado cobertura a esta tragedia porque la rastra, pues, prácticamente ha quedado carbonizada. A continuación, más detalles. En la patrulla TN5 de este jueves informamos desde el Valle de Sula sobre un accidente vial ocurrido nuevamente en las casetas de peaje de Santa Cruz de Yohoa. Y es que alrededor de las nueve de la noche de ayer, el conductor de una rastra que transportaba cemento desde Teucigalpa hacia San Pedro Sula perdió el control de la misma impactando contra una de las bases de la estructura de las casetas, llevándose de encuentro a un guardia de seguridad privada de ese inmueble. Traje el encontronazo a una ambulancia de la concesionaria Vial, COVID, con el apoyo del Cuerpo de Bomberos, atendieron de manera prehospitalaria a cinco personas que resultaron con quemaduras de tercer grado en varias partes de sus cuerpos. Pero al verificar la situación del guardia, conocido únicamente como Guadalupe, este ya no tenía signos vitales, por lo que las autoridades encargadas de los levantamientos de cadáveres hicieron su respectivo trabajo. En otro hecho, en el Progreso de Yoho, frente a la residencial Villa Belinda, un motociclista resultó herido luego de impactar en la parte trasera de un vehículo. El Cuerpo de Bomberos acudió al llamado de emergencia para prestar los servicios prehospitalarios y el respectivo traslado hasta el Hospital Público Progreseño por las posibles fracturas que sufrió en el percance. El joven no pudo ser identificado por la urgencia de la situación, pero fue recibido por el personal médico de turno. Y en la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula, todavía no se han presentado familiares de una mujer que fue encontrada muerta y dentro de bolsas en la colonia albiciana de la capital industrial. El cadáver que aparenta entre 35 y 40 años de edad vestía una blusa naranja, pantalón verde y sanalias café. Tenía señales de tortura y es de testrigueña, además de un tatuaje en uno de sus antebrazos. Hasta este momento no ha sido identificada por falta de documentación personal. Bien, licenciado Ramón Matute, ya estaremos mostrándoles imágenes de este accidente que ocurrió en la carretera CA5. Ya vamos a trasladarnos a ese lugar para brindar más detalles. Mientras tanto, les presentamos las temperaturas que registraremos este día, 24 grados centígrados, una sensación térmica de 31 y hoy tendremos tormentas eléctricas dispersas. Es lo que puedo informar, licenciado, a esta hora con esta bonita imagen de la capital industrial del país y el sol naciente. Vuelvo a estudios principales. Gracias al periodista Orly Martínez, pasamos ahora a la capital de la República. Tony Munguía nos resume la patrulla TN5, Distrito Central. Buenos días, Tony. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días. Buenos días a todos. Rápidamente colocamos lo que ha pasado aquí en el Distrito Central. Las autoridades policiales buscan entre las piedras a un supuesto pandillero involucrado en la muerte violenta contra un agente de la DIPANCO. Están pidiendo o están dando de recompensa, perdón, alrededor de 100 mil lempiras. Veamos a continuación la nota. Tras la muerte violenta contra un agente de la DIPANCO, anoche autoridades policiales comenzaron a ofrecer 100 mil lempiras de recompensa para quien dé información sobre uno de los responsables de este atroz hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer en Comayagua, donde hubo cruce de disparos entre agentes y supuestos pandilleros. El presunto pandillero es Ángel Noé Acosta Andara, alias El Chele, quien está señalado por agentes de investigación como uno de los actores materiales e intelectuales de la muerte del agente Cristian Chávez Domínguez, quien en su ejercicio de su profesión murió abatido a disparos y su cuerpo aún permanecía esta madrugada en la morgue de la capital. Una banda de delincuentes dedicadas a asaltar a varias víctimas en Tegucigalpa fue desarticulada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones. Los asaltantes atracaban a víctimas de la colonia Miraflores y gracias a las múltiples denuncias que hicieron los vecinos, es que dieron con el paradero de ellos. Anoche fueron presentados ante las autoridades de la DPI para posteriormente ser llevados a los órganos competentes. Se les decomisó tres armas de fuego con sus respectivos cartuchos, cuatro celulares y supuesta droga. Además, se les encontró dos máscaras de payaso que usaban para tapar sus rostros en el momento del atraco. Agentes del primer batallón detuvieron en la colonia Quesada a Giancarlo Escobar, por suponerlo responsable del delito de tráfico de estupefacientes. Se les decomisó 40 envoltorios conteniendo supuesto crack y dinero en efectivo y un teléfono celular. Finalizamos con este video que un ciudadano grabó cuando se encontraba a altas horas de la noche en el Boulevard Suyapa en presencia de los famosos piques de vehículos. Los otros todos corredores y lastimosamente el niño nos ha extrañado. Qué pesado. Temperaturas agradables en la ciudad capital. Está parcialmente nublado con precipitaciones de un 10% y humedad del 90%. Vamos a vivir los capitalinos o percibir los capitalinos climas de un 20% mínima y un 29 de grados Celsius como máxima. Regresamos con ustedes. Buenos días. Alfonso Martínez en la ciudad de La Ceiba nos presenta el resumen de la patrulla TN5 zona atlántica de Honduras. Buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. En efecto, desde Ciudad Puerto de la Ceiba, la patrulla TN5 reporta la captura de un presunto distribuidor de drogas en el centro de Atlántida. Además, un joven murió electrocutado en la isla de Roatán y hay denuncias por el mal estado del alumbrado público en el único puente a desnivel que hay en Ciudad Puerto de la Ceiba ubicado frente a la Fuerza Aérea Hondureta. Vamos a ver con los detalles. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras y los municipios aledaños y durante la noche de ayer la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado. En apoyo con la dirección de inteligencia policial DIPOL, mediante seguimiento y vigilancia en la colonia Brisa de América, judiricción del municipio de Esparta, Atlántida, dieron detención a una persona de sexo masculino, identificado como alias El Zarco de 42 años de edad, a quien se le supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas, por lo cual fue puesto durante la noche de ayer ante los entes competentes y informaron las autoridades del orden. En un lamentable incidente en el sector de Roatán, Islas de la Bahía, un joven falleció electrocutado, identificado como Cristian Jonás Reyes, de 18 años de edad. De acuerdo a información preliminar, él elaboraba en un plantel de reparación de embarcaciones y realizaba trabajos de soldadura en el barrio Monte Placentero. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 con denuncias por parte de los pobladores ante el mal estado de las lámparas que están específicamente a la altura del puente a desniveles que se construyó hace unos pocos meses frente a la fuerza aérea de esta localidad y se solicitan a las autoridades competentes una pronta reparación para evitar accidentes y así como una ola de asaltos que podría incrementarse en la zona. Hasta aquí la patrulla TN5, que tengan un excelente día. Ramón, la temperatura en Ciudad Puerto de la Ceiba, 29 de la máxima, 25 de la mínima. Y hoy, amaneció nublado, se está despejando en este momento con una pértinas llovista. Buenos días, pasamos con usted hasta la capital. Mientras tanto, Alexis García nos informa de la inversión que se sigue dando en centros recreativos en la zona occidental del país. Buenos días, Alexis. Buenos días, licenciado Ramón Matute, televidente de TN5. Matutino, somos primeros con la noticia. El director de Parques, José Cecilio Cruz, visitó los avances de la construcción de estos mismos en Virginia. Acompañado del alcalde, Daniel Argueta, el gobernador político de Lempira, Teo Filo Namorado. Luego, en Jagua, Lepaera, Lempira, donde lo acompañaron el alcalde Lito Pineda y el mismo gobernador de Lempira. Aquí le dejamos los detalles. En compañía del señor gobernador del departamento de Lempira, el profesor enamorado, también de su hijo, el ingeniero José, y del señor alcalde Lito Pineda y los dirigentes de aquí, de la comunidad. Quiero decirle que este parque ya está muy avanzado, este parque infantil, un parque que va a venir a dar alegría a los niños de esta comunidad, y a los padres de familia. En este parque, pues, aparte de que los niños van a venir a disfrutar aquí, van a sanamente y a divertirse, van a venir en la noche también, porque va a estar bien alumbrado y va a ser como que estuvieran en el día jugando, ¿verdad? Y, por otro lado, agradecer a la presidenta Xiomara Castro de Celaya, porque ella es la que está apoyando a toda la niñez con estas obras sociales. Entonces, estamos trabajando fuertemente. Eso es lo que nos ha dicho la presidenta Xiomara Castro de Celaya. Esto es lo que está pasando en el departamento de Lempira, cuando el director de parques, José de Silo Cruz, el popular Chilo, ha visitado los avances de la construcción de los parques de Virginia, luego en Jagua, Lempaira, Lempira, y luego programar las fechas de lo que será la inauguración. ¿Qué garantía que Lempira? Un informe de Alexis García para TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Las condiciones del tiempo para las próximas horas en el territorio hondureño con Don César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de jueves. Para esta jornada específicamente tenemos pronóstico de lluvias en el territorio hondureño. Mire usted cómo estamos siguiendo la formación de una baja presión, casi un disturbio, y que se convertirá en tormenta tropical. El problema con este fenómeno es que va a pegarse a las costas pacíficas de Centroamérica, específicamente a El Salvador. Entonces, las bandas de lluvia alcanzarán el sur, algunas áreas del centro, occidente, oriente y de forma un poco más discreta la zona norte. El oleaje estará elevándose conforme transcurran las horas y aquí vemos el fenómeno cómo se forma y cómo golpea el Golfo de Fonseca con un oleaje peligroso y también con las bandas de lluvia. Mientras los índices de probabilidad de precipitación aquí están, justamente arriba del 75% en el suroccidente del país y en áreas del norte. De hecho, durante la madrugada de este viernes se han reportado algunas lluvias en la zona costera norte de nuestro país. Este mapa justamente ilustra cómo los vientos estarán rotando alrededor de un centro de ese fenómeno que se está formando mientras en la parte caribeña llegan del noreste. Así que tendremos una jornada inestable con un índice ultravioleta que en zonas del centro y sur siempre se elevará a 10 que sigue siendo peligroso y no hay que exponerse principalmente entre 11 y 3 de la tarde. Estas zonas grises, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la parte baja, Costa Rica y Panamá deben esperar lluvias para esta jornada principalmente hacia horas de la tarde y alcanzando horas de la noche y extendiéndose para la jornada del viernes. Aquí está justamente el fenómeno en formación, los remanentes de Otis que ha dejado con la boca abierta a todo mundo porque todos los modelos globales fallaron. Se esperaba una tormenta tropical que golpeara Acapulco, México y lo que golpeó fue un huracán categoría 5 que rompió todos los pronósticos y ha dejado destrucción, pues devastación allí en ese sector en donde nunca antes un huracán categoría 5 había tocado ni siquiera cerca y este fue directo. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Vamos a gracias, departamento de la Empira. Carlos Sorto nos da una noticia positiva. Esta mañana se firma convenio de protección de la Guara Roja en Celaque. Vamos con usted, Carlos. Buenos días. La noticia positiva es presentada por Cooperativa Chorotega Microdepósitos a plazos fijos para máxima solidez Cooperativa Chorotega Feliz jueves, licenciado Ramón y a nuestra teleaudiencia de TN5. De verdad que es una noticia positiva porque diversas instituciones ambientales y gubernamentales además de cooperativismo han firmado este convenio para la protección de la Guara Roja que sobrevuela con al menos 25 ejemplares en el Parque Nacional Montaña de Celaque. Karina Escalante es técnico ambientalista de la Mancomunidad Pucca y le presenciamos. Lo principal es que si hay alguien interesado en formar parte del proyecto que se pueda abocar a las instituciones correspondientes a través del comité o a través de las que se encuentran en el territorio de Gracias como es la Mancomunidad Mapance, la Fundación Pucca, el ICF que es el órgano rector de este proyecto ya que las guacamayas al ser parte del patrimonio natural de la Reserva de Biósfera es un delito atraparlas. Entonces la forma de alimentarlas es regido por ICF y debe ser con una dieta que ellos mismos recomiendan ya que las guacamayas se alimentan en la naturaleza ya tienen algunas especies entonces es más bien promover que en las comunidades solo gracias nos comencemos a plantar especies como almendras y otras especies que proveen frutos como las paternas de que ellas las buscan naturalmente y que podamos atraerlas a nuestras viviendas y casas sin necesidad de estar comprando frutas como sandía mango que son de las cuales se alimentan entonces la dieta debe ser regida por ICF pero al que esté interesado puede sumarse al proyecto ya que cada fruta cuenta. Muy bien allí pronunciamos declaraciones de Karina Escalante de la Fundación Pucay y es que este convenio conlleva además empoderar a los vecinos de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Montaña de Celaque sobre cómo proteger y cuidar este ave nacional como ser la guara roja que al menos cuenta con 25 ejemplares de forma natural en esta zona del occidente con este informe y noticia positiva regreso al estudio de TN5 buen día. La noticia positiva fue presentada por Cooperativa Chorotega Microdepósitos a plazos fijos para máxima solidez Cooperativa Chorotega Noticia de impacto en el matutino Noticia de impacto en el matutino En alarma se encuentran los pobladores del municipio de Catacamas en el departamento de Olancho ante el aumento de los casos de tuberculosis ¿Qué le dicen las autoridades sanitarias en el departamento de Olancho? Vamos con usted Alex Ordoñez Buenos días Buenos días licenciado Ramón Matute Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino somos primeros con la noticia usted ya lo mencionó hay preocupación especialmente en el sector salud y están preocupados porque ha aumentado los casos de tuberculosis en la semana morazánica y después de la misma se han detectado varios casos lo cual pues están sumamente preocupados las autoridades de salud y mandan un mensaje especialmente a la población para poder cuidarse y si tienen más de 15 días con una tos que por favor puedan visitar lo que es la clínica especialmente que hay en el policlínico para poder evaluarlos y así poder evitar si hay o no hay tuberculosis aquí las declaraciones de Marina Soto quien es la encargada de atender a los pacientes con tuberculosis hemos captado ahorita últimamente varios casos positivos que hay solo en el área de Catacamas ahorita tenemos 7 casos aparte de los que hemos referido de otros centros de salud que igual ellos están con su tratamiento la verdad que es preocupante porque aquí todos estamos expuestos nosotros como personal de salud estamos bastante expuestos porque somos los primeros que damos la cara para atender al paciente entonces siempre es bastante arriesgado usted lo que más preocupa Ramón es que esto se transmite puede ser por saliva entonces cuando las personas viajan en un bus tienen que usar su mascarilla pero imagínense hay personas que no se dan cuenta que tal vez que son pacientes de tuberculosis entonces el llamado es a toda la población catacamense que por favor puedan visitar la clínica si tienen verdad lo que es síntomas de tuberculosis este es mi contacto totalmente vivo desde el departamento de Olancho es lo que hay que informar con usted Ramón al estudio principal somos primeros con la noticia buenos días noticia de impacto en el matutino con gran entusiasmo y alegría nuevamente y por otro año consecutivo Farmacias Kielsa se une a la obra de amor esta vez lanzando la promo Teletón que consiste en un parlante de múltiples colores y un kit de primeros auxilios es un parlante con lámpara cambia de color nosotros lo podemos modificar podemos ponerle el color que nosotros gustamos se puede poner intermitente también tiene diferentes colores tenemos un kit como mencionábamos hace un momento relacionado con salud un kit de primeros auxilios de Kielsa que lo puedes adquirir en cualquiera de las más de 300 farmacias a nivel nacional el presidente de la fundación Teletón expresa la alegría ya que se ha lanzado la primera promo hoteles son 2023 contentos muy agradecidos con una empresa socialmente responsable como lo que son farmacias Kielsa y todos los integrantes del grupo Farinter la verdad que lo sentimos muy de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento hacia ellos y por ese respaldo constante año con año para todos aquellos compatriotas que requieren de los servicios de la fundación Teletón con la compra de estos productos en farmacias Kielsa estarás apoyando la obra de amor Teletón hoy estamos haciendo el lanzamiento como lo hacemos año con año de nuestro promo Teletón porque como nosotros nos sumamos a la Teletón desde hace ya 13 años cada vez tenemos un producto nuevo cada vez tenemos un producto innovador muy útil con el que el cliente hace su donativo y se lleva el producto para apoyar a la Teletón nos sentimos pues muy muy agradecidos con farmacias Kielsa son 13 años ya de estar recibiendo el respaldo de ellos en la fundación Teletón siempre han estado diciendo presente y eso la verdad que nos hace sentir muy contentos muy agradecidos con una empresa socialmente responsable como lo que son farmacias Kielsa y todos los integrantes del grupo Farinter la verdad que nos sentimos muy de nuevo reiteramos nuestro agradecimiento hacia ellos y por ese respaldo constante año con año para todos aquellos compatriotas que requieren de los servicios de la fundación Teletón nosotros no vendemos producto ese es por su donación nosotros lo que le damos es un producto para gratificar esa muestra de amor que ha tenido con nosotros entonces van a cualquiera de nuestras farmacias dan su donativo en este caso puede ser un donativo de 199 lempiras y por ese donativo se van a llevar un parlante es un parlante con lámpara cambia de color nosotros lo podemos modificar podemos ponerle color que nosotros gustamos se puede poner intermitente también tiene diferentes colores también tenemos un kit como mencionábamos hace un momento relacionado con salud un kit de primeros auxilios de Kielsa que lo puedes adquirir en cualquiera de las más de 300 farmacias a nivel nacional la fundación cumple una gran labor una obra de amor que no solo está en Tegucigalpa sino que cada vez hay más puntos a nivel nacional que tienen a bien atender a estos hermanos hondureños lo que usted observa es la protesta precisamente de trabajadores de los campos bananeros que se toman la CA 13 la principal arteria carretera en la zona atlántica del país Héctor Madrid con ustedes ya comenzó la toma de la carretera la parte de empleados de la URSS ya que están decidiendo que trabajen los campos que están tomados ya no se está con su cámara hasta que el gobierno no dé respuesta porque ya lleva 12 días que el gobierno se ha hecho estorbo y si porque el gobierno no ha tomado la responsabilidad y la emergencia que estamos pasando porque ya 12 días que los empleados que los empleados están sin cobrar nada y y aquí no vemos ni una respuesta al gobierno y lo que estamos exigiendo es que el gobierno pueda dar una respuesta hasta que el gobierno venga hasta que el gobierno llegue vamos a permanecer aquí en el tomado de esta calle pues muchísimas gracias Ramón por el tema que estamos reclamando la toma de el gobierno es muy definido hasta que el gobierno resuelva este problema ya que son más de 3 mil empleos los que están en riesgo Ramón y lo otro es que la empresa está dejando de producir un promedio de 15 contenedores diarios en estas 3 fincas que están tomadas sin embargo no ha habido respuesta y las pérdidas de cada millonaria sin embargo también Ramón las personas han tomado las fincas con 3 fincas de más de 1.800 de tallas que están tomadas en este momento bueno Ramón ustedes también se van caminando porque se van a dividir en dos partes una va a estar en la entrada al municipio de la guerra y la otra en la posta o en el punto conocido como donde antes podemos cambiar lo que tengo en vivo desde la C.A. 13 como usted la meto de estudio desde Udiel bien después de lo que pasó ayer en la sede del congreso donde congresistas como María Elvira Salazar que usted mira en pantalla dio a conocer un informe sobre la relación binacional entre Honduras y Estados Unidos pero hay un elemento importante aparte de lo que ya se conoce y se mencionó de esta comparecencia dio un elemento muy importante dice el presidente Joe Biden tiene que reevaluar las relaciones que mantiene con Honduras y con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro después de todo esto canciller de la república Enrique Reina gracias por atendernos en el matutino que viene ahora y como ya con una mentalidad más fresca más fría esta mañana como interpretar todo esto buenos días buenos días don Ramón y un saludo a toda la audiencia de matutino mire yo creo que nuestra posición es bastante clara la relación con los Estados Unidos está a un magnífico nivel después de haber salido de 12 años complejos de Honduras en las que más bien ni tenían embajador los Estados Unidos debido al narcoestado que gobernaba y desgraciadamente la relación se había enfriado enormemente ahora desde la visita de la vicepresidenta de la vicepresidenta para la toma de posesión de la presidenta a los sucesivos encuentros a todos los niveles un diálogo estratégico la cooperación en muchas áreas defensa seguridad educación salud bueno en muchas áreas la relación está a un magnífico nivel con los Estados Unidos y como lo hemos dicho claramente nuestra posición es de rechazo a cualquier examen que se pretenda hacer a Honduras de cualquier país y más un examen promovido por una sola congresista de un subcomité de un congreso en el cual ni siquiera llegaron todos sus miembros o sea esto motivado por acciones políticas internas y no hay que recordar que ella pertenece a un grupo de extrema o menos derecha de los republicanos que obedece a políticas mismas de ellos del sector cubano-americano en la Florida entonces esto se liga a los sectores hondureños opositores que andan buscando ponerle la queja a alguien una mentalidad creo bastante arcaica de que creen que los Estados Unidos tienen que decirnos lo que tenemos que hacer así que nosotros rechazamos de pleno que se haga un examen a un país soberano de parte de una congresista o sea para nosotros no debe tener el auge que pretenden darle las personas que fueron a Estados Unidos a poner la queja o sea simplemente lo vemos como parte de esta conspiración de tratar de desestabilizar al gobierno de la presidenta Castro que llegó democráticamente al poder y que buscan ellos críticas desde afuera para usarlas aquí adentro o sea para nosotros la relación con Estados Unidos la manejamos con el Departamento de Estado con el Poder Ejecutivo y esta es una opinión como le digo de una congresista que no debe tener más peso que el de su propia política y las quejas como le digo que le van a poner estas personas de la oposición además a grupos de congresistas de Estados Unidos que apoyaron a Orlando Hernández a una narcodictadura así que hay que poner las cosas bien claras horas después tardar de ingerir desde una sesión del Congreso es lo que rechazamos y esa es la realidad la relación está muy bien hemos tenido como le digo a todos los niveles mantenemos un contacto permanente con los Estados Unidos y esto realmente proviene de un pequeño grupo que juega política interna en Estados Unidos y van a elecciones y tratan de vender esto a sus votantes unidos a los grupos políticos aquí en Honduras que andan buscando como le digo desestabilizar y pasan viajando permanentemente a Washington para tener el apoyo de estos congresistas de la más ultraconservadora republicana ¿Usted rechaza entonces esta mañana aquí en TN5 matutino que exista alguna fricción que exista algún tipo de desaveniencia de esta relación binacional con Estados Unidos y Honduras? Mire, tenemos una relación muy franca o sea obviamente yo creo que muchos también tienen que entender y aprender como hondureños sentirse dignos sentirse orgullosos de tener una relación franca con cualquier país del mundo sin que como en el pasado tal vez se nos quiera imponer alguna idea con Estados Unidos tenemos cosas que acordamos que trabajamos juntos hay tal vez algunos temas que no estemos de acuerdo eso lo manifestamos libremente y lo manifestamos en esa relación así como le digo yo rechazo que pretenda esta señora querer venir a imponer y además con creo que expresiones muy vergonzosas hacia Honduras yo creo que no se pueden tomar y hay que rechazarlas o sea somos un país soberano un país con una presidenta electa democráticamente y que además todo lo que está haciendo es público está en su plan de gobierno lo que ha prometido para una relación interior franca digna y abierta al mundo lo ha dicho o sea yo creo que hay que poner las cosas en su contexto y como le iba esto obedece a este grupo de opositores que trabajan aprovechemos de otro tema por favor la apertura de nuevas sedes diplomáticas de Honduras en el exterior que se proyecta para los próximos días y meses canciller Sí, muchas gracias mire, como parte precisamente de esta relación importante que tenemos con Estados Unidos y con el apoyo a nuestros migrantes en este año antes de que culmine vamos a abrir cuatro consulados uno en Tampa uno en Denver Colorado uno en Phoenix en Arizona y otro en Pittsburgh en Silvania esto para dar mayor cobertura al tema de identificación además vamos a hacer ocho consulados móviles antes de que concluyan el año conjuntamente con el registro nacional de las personas y además migración en España ya nos aprobó el gobierno español la apertura de un consulado en Girona donde vive una gran cantidad de hondureños y se abrió recientemente un consulado en Monterrey México que también es una ruta a nueve migrantes y estamos por abrir también además de la oficina consular que estará en la sección de la embajada en Beijing se abrirá una oficina consular en Shanghai esto a petición de los empresarios hondureños que ahora usarán ese puerto para enviar sus productos y le han pedido este pedido a la presidenta y vamos a abrirlo también este año ah bueno entonces hablan dos sedes diplomáticas en China una en la capital Beijing y otra en Shanghai bueno será un consulado y funcionará también para apoyo a temas comerciales porque ese puerto de mayor entrada y será de productos hondureños y como le digo fue una petición que los empresarios hondureños que viajaron a China exportadores le hicieron a la presidenta Castro y estamos respondiendo a esa necesidad por instrucciones de la presidenta ahora canciller por favor vendrá un renuevo en el servicio exterior del país para los próximos días bueno por ahora como le digo estamos tendremos que ocupar estos consulados y tenemos todavía algunas embajadas que terminar de nombrar y estamos en ese trabajo con la presidenta esperando pues obviamente coordinar con sus instrucciones que embajadas falta nominar canciller falta Argentina falta Perú falta Ecuador falta Guatemala y México y también Kuwait entonces estamos terminando de ultimar detalles para hacer estos nombramientos perfecto gracias canciller muy amable por atendernos en el matutino esta mañana muchas gracias un saludo gracias tenemos reacciones también esta mañana de sectores del país y hacemos comunicación con Lester Ramírez de ASJ interpretar todo esto que ha pasado en Estados Unidos luego de este informe que presentara la congresista republicana María Elvira Salazar posteriormente la reacción del senador Peter Welch del partido demócrata y lo que ha escuchado Lester Ramírez y también vía teléfono tendremos al abogado Oliver Erazo de lo que ha planteado el canciller de la república que se tiene que respetar la soberanía y el estado de Honduras como tal buenos días Lester hola muy buenos días estimado pues mire en primer lugar bueno primero aclarar algo no estoy con ya no estoy trabajando con ASJ entonces no quiero reacudicar a ASJ en cualquiera uno de estos comentarios pero gracias siempre por la invitación Lester Ramón primero yo creo que como ciudadano sabemos que estos son temas que siempre van a agarrar matices políticos partidistas siempre van a ser temas polarizantes es polarizante en los Estados Unidos es polarizante en Honduras siempre se van a utilizar como armas para atacar pero yo creo que detrás de esa cortina también hay mensajes que se deben tomar en cuenta y se deben tomar a bien creo que el primer mensaje es que sabemos de que al menos la embajada de los Estados Unidos lo que es USAID como agencia estatal los Estados Unidos en la audiencia quiso mandar un mensaje claro de que está trabajando con Honduras a pesar de los retos que hay en Honduras retos que en su mayoría son producidos por hondureños gobiernos anteriores y actuales gobiernos creo que hay un mensaje claro de que se quiere seguir trabajando en temas torales hay temas que no se no se han hablado de manera en detalle como por ejemplo que puede hacer Honduras para mejorar la inversión extranjera creo que hablaron de este concepto del neoshoring que es poder beneficiarse de la cercanía que hay con los Estados Unidos geográficamente ante una situación compleja en China como poder trasladar las inversiones chinas especialmente manufactureras al territorio hondureño y beneficiarse de eso hay otros temas también que a mí personalmente me llamó la atención y es que hablaron también de las remesas y cómo las remesas se pueden reinvertir para proyectos en Honduras sabemos de que las remesas representan alrededor del 25 o 30% de los ingresos del país y yo creo que esos son mensajes también donde los Estados Unidos sea quien sea la línea política que está tomando está muy interesado en cómo Honduras resuelve sus problemas económicos por sí misma y yo creo que es algo que más allá de lo que se pueda decir en términos políticos tiene una consistencia tiene una verdad creo de que no podemos estar dependiendo de países económicamente ni a través de ayuda al desarrollo porque cuando eso sucede fácilmente también hablar de injerencia y de violaciones a la soberanía creo que es un punto muy interesante muy relevante que creo que habrá que mencionar y el otro punto para mí José Ramón que es importante es que creo de que y esto no es solo de este gobierno el gobierno anterior también tuvo bastante de este tipo de comportamiento creo que es importante también mostrar cierta madurez y reconocer de que hay retos que el gobierno no le está prestando suficiente atención y que le debería prestar atención y más allá de lo que se pueda pensar de que es una evaluación de que es un llamado atención de que es una injerencia creo que sí es una realidad que no la podemos desconocer han habido situaciones muy complejas en materia de derechos humanos que no se están atendiendo en la seguridad jurídica especialmente en el tema de las tierras también es un tema que preocupa y obviamente también los compromisos que ha tenido el gobierno en materia de combate a la corrupción estos son temas que no podemos desconocer son una realidad lo estamos viviendo cada uno de nosotros los hondureños y creo que también el gobierno actual así como el gobierno anterior también son puntos que debe reconocer debe mostrar de que quiere trabajar estos temas y que no simplemente los quieren poner como dentro de esta narrativa izquierda-derecha que es una realidad que afecta a todos los hondureños y hondureñas es de tomar en perspectiva esta comparecencia de ayer de los congresistas en cuanto al camino geopolítico que puede tomar el gobierno de la república en los intereses por supuesto del bienestar de la nación así lo ve así lo ve usted lester pues mire sermón creo que hay algo también que nos debe llamar mucho la atención si hay palabra que ayer se dijo contundentemente y de manera reiterativa fue el término china la palabra china pero los Estados Unidos según lo que yo puedo interpretar no es que le molesta que Honduras tenga relaciones con China creo que en eso reconoce que hay un elemento de soberanía y que también la gran mayoría del concierto de naciones tiene relaciones comerciales políticas culturales y de otra índole con China lo que les preocupa específicamente es que esas relaciones puedan afectar la seguridad nacional de los Estados Unidos y yo creo que es algo que la audiencia también debe reconocer los Estados Unidos ya pasó de su etapa de la guerra fría es decir ya no se preocupa tanto por se puede decir la injerencia del comunismo o del socialismo en los sistemas políticos no es eso la preocupación no estamos todavía en esa visión comunista capitalista o comunismo democracia sino más bien ahora lo que le preocupa es que China continental o China popular como la queramos llamar o países como Rusia Irán utilicen a países muy cercanos a ella los Estados Unidos para tomar acciones como espionaje para infiltrarse también en las decisiones económicas económicas de los países y generar también dependencias económicas que pueden afectarlo yo creo que es muy importante comprenderlo yo creo que ahí hay también un argumento muy valedero de parte de los congresistas de los Estados Unidos porque también es un punto en común entre ambos bandos perfecto gracias Lester Ramírez muy amable analista de temas políticos y económicos muy amable por atendernos en el matutino y darnos su punto de vista sobre el mismo tema su reacción por favor y su percepción abogado Oliver Erazo gracias por atendernos en el matutino no me envía a Lester Ramón en el norte y en el norte y en el norte y en el norte y en el norte mira indiscutiblemente lo sucedido ayer es un campanazo de advertencia a una política de Estados Unidos que es la misma política para todos los países del mundo aquí se confunden porque quieren o pretenden hacer creer que no tienen claro lo que es las políticas ya previamente determinadas por Estados Unidos de Norteamérica recordemos que pertenecemos al sector del Triángulo Norte y ayer específicamente en la línea de discurso se volvía a recalcar el tema de corrupción actos antidemocráticos y violaciones de derechos humanos y en baja de los principios que regulan las relaciones internacionales en los estados modernos y en la modernidad y postmodernidad la libre acto de determinación de los pueblos es fundamental y bajo ningún contexto los senadores han querido cruzar la línea de respeto es salir de autodeterminación de los pueblos pero también es salir de autodeterminación de los pueblos no puede traerle consecuencias a Estados Unidos de Norteamérica como la migración masiva que generamos los hondureños hacia el país del norte es por eso que fueron claros el gobierno actual se aleja cada vez más de Estados Unidos de Norteamérica con su política de izquierda anacrónica ofensiva y les iba a los intereses del propio pueblo hondureño pero dejaron claro que están al lado del pueblo de Norteamérica y básicamente es un discurso que han traído y han marcado desde incluso antes de que se instalara con mucha fuerza el tema del triángulo norte y esto es así porque simple sencillamente si bien es cierto el señalamiento de China es en una guía realmente de reflexión hacia el estado hondureño o sea ustedes no mandan inmigrantes para China ustedes no tienen inmigrantes dos millones de inmigrantes porque eso es lo que dicen los líderes de los inmigrantes en Estados Unidos que realmente hay en Estados Unidos de Norteamérica de hondureños inmigrantes dos millones entonces que es lo que sucede y no solo es un tema inmigrantes es un tema que impacta en el producto interno bruto del país o sea las finanzas el presupuesto de la República de Honduras subsiste y vive por la remesa de nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos me gusta o no ok abogado mire tengo una noticia tengo una noticia muy importante esta mañana que quiero que usted me dé su reacción por favor es una carta pública mucha atención a esta noticia es una carta pública que ha dado a conocer el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie el señor Dante Mossi es una carta enviada precisamente a gobernadores presidentes del Bessie y a todos aquellos que hacen financiamiento y en la carta dice de los peligros que se tienen en algunos proyectos para Honduras El Salvador y Nicaragua y denuncia vicios de ilegalidad en el proceso de elección de las nuevas autoridades dice don Dante Mossi en esta carta pública considero que con las reformas de estructura organizacional del Bessie que han sido adoptadas no se podrá actuar con la agilidad necesaria para atender proyectos de gran envergadura sin garantía soberana como lo podrá ser el puerto de Blufiel en Nicaragua el tren del Pacífico de El Salvador y las represas de Morolica y el tablón de Honduras quiero asimismo compartir comunicaciones que he recibido de gobiernos amigos bancos de inversión y organizaciones de sociedad civil sobre la percepción del proceso de selección del nuevo presidente ejecutivo la idea que el directorio trasladó funciones del presidente ejecutivo al vicepresidente de una manera ilegal y ahora que este esté en la lista de candidatos sugiere un vicio asimismo la visita de la candidata oficial de Costa Rica a reuniones con los directores en la reunión del directorio de Guatemala ha sido tomado con preocupación de la neutralidad de todo el proceso de selección asimismo entiendo que es la primera vez que el ente especializado que es la oficina de recursos humanos no conduce dicho proceso le resta mucha credibilidad a la neutralidad política que puede tener el proceso me gustaría dice don Dan Tomosi solicitarles muy respetuosamente que establezcan un comité de gobernadores que revise las diferentes medidas transitorias que han vulnerado y tergiversado la división de trabajo del directorio y la administración no solo para evaluar su pertinencia sino que además para recomendar la definición de líneas y divisiones claras entre el órgano de dirección y el órgano de ejecución del banco de esa manera se podrán evitar situaciones que puedan afectar de manera adversa la gestión del banco una vez que mi sucesor tome posesión de muy honroso cargo de presidente ejecutivo del banco centroamericano de integración económica Bessie y está la firma y sello del presidente Dante Mossi del Bessie ¿cómo lo interpreta abogado? en un minuto por favor no, definitivamente se estaría atrasando y introduciendo lógicamente dos grandes proyectos para todo el colombroño el proyecto rosánico y el tema de las represas que no solo es de gran importancia por el colombro sino que también va de la mano de las necesidades que ha identificado el gobierno de la república y que están trabajando en ello creo que probablemente eso también responde al hecho de que al doctor Hugo Novetino no hayan dejado fuera del proceso entonces lógicamente la voz de alerta es muy justificada tiene mucho sentido en la carta y probablemente podríamos estar en algún tipo de impugnación por parte del doctor Hugo Novetino porque esta es una carta que le generaría una prueba sumamente sólida para establecer que el hecho de haber sido apartado responde a otros intereses no precisamente legales gracias abogado Oliver de lazo muy amable por participar en el matutino vamos a la pausa bueno se habilita un tramo carretero hacia el departamento de Olancho pero que sea Carlos Llanes que nos explique esta mañana con usted buenos días buenos días a Ramón efectivamente y es el no dale dale dos uno dos uno dos bien vengamos acá por favor vengamos acá por el tiempo estamos observando la habilitación de un tramo de la carretera vieja que conduce precisamente al departamento de Olancho ese tramo carretero ha sido habilitado por parte de la secretaría de infraestructura y transporte y la corporación municipal para poder dar alivio a los vehículos porque hay mucho congestionamiento recuerde usted que se está rehabilitando el tramo carretero que conduce de la capital de la república hacia el departamento de Olancho entonces se buscó una alternativa de una carretera la carretera vieja que conducía precisamente el departamento de Olancho para poder tener un alivio vial en este sector oriental de la capital así que enhorabuena para que enhorabuena para que los conductores se den cuenta de esta nueva alternativa vial que existe y que ha sido habilitado en este sector del país bien vamos con nota de cierre con la periodista Andrea Borjas esta mañana platica con el señor Galindo portavoz de la ATIC muy cerca le siguen la pista de cerca a una banda de personas que están haciendo adopciones de manera irregular de menores en el TINAP nota de cierre con usted Andrea a todos amigos y amigas que pasen un feliz día noticia de impacto en el TINAP en torno a estas supuestas adopciones irregulares pues me acompaña hoy el portavoz de la agencia técnica de investigación criminal que nos va a dar más detalles sobre eso buenos días a los leyes de TN5 matutino en efecto una línea de investigación que está siendo conocida por la fiscalía especial de protección a las niñas y la agencia técnica de investigación criminal todo a raíz de una denuncia pública en la cual se mencionaba las supuestas irregularidades en cuanto a las adopciones de menores de edad a lo interno de la dirección de niñez adolescencia y familia en este caso el ministerio público de forma y bajo los principios también de transparencia y objetividad ha tomado este caso con las primeras diligencias y una de ellas es la inspección a 34 expedientes de menores de edad en situación de abandono y que de acuerdo a esta denuncia fueron otorgadas estas adopciones de forma irregular de forma fraudulenta a extranjeros y este es el primer paso de estas investigaciones que servirán para descartar o confirmar si en efecto ha habido algún tipo de irregularidad por parte de funcionarios o ex funcionarios de esta institución en cuanto a la forma y los procedimientos que se han llevado a cabo para otorgar estas adopciones muchas gracias a Jorge Galindo pues ayer fue que comenzaron ayer ayer